Tenés Credicop, tenés ahora 30. Para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credit Cop en 30 cuotas todo lo que necesitas de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros 24, 18 y 12 cuotas. Infórmate en www.bancocredicop.com. Tenés tarjeta Cabal Credit Cop, tenés cuotas. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a estos 30 minutos de noticias, edición verano. En esta jornada cierra de la semana informativa de Canal 2. Y vamos a comenzar con la situación epidemiológica en nuestra ciudad, con la placa que nos provee diariamente el COE de nuestra ciudad en relación a los casos que se vienen produciendo en nuestra ciudad. Vamos a adelantar que ayer se habían producido 6 casos positivos, mientras que hoy hay una alza de 6 casos, es decir que son 12 los de hoy, pero está marcando una tendencia en baja, como viene ocurriendo, en nuestra provincia y también en nuestro país. Es considerable la baja de casos positivos en Argentina, que hoy sumó 60 y tantos mil casos. Si comparamos, por ejemplo, con otras semanas anteriores, donde estaba por encima de una media de 120 o 130 mil. El total de positivos históricos en nuestra ciudad se eleva hoy a 3.904. Hay 152 casos activos, mientras que se han producido históricamente 2.720 altas. Hay 7 test en espera. Se encuentran 598 vecinos aislados. Se han realizado hasta hoy 9.778 test, 32 fallecimientos. Hay 15 personas en lista de espera y hay 3 vecinos internados, lo que eleva en 2 a lo de la jornada de ayer que había un solo vecino de nuestra ciudad internado. Bueno, hoy se han sumado 2, lo que lleva un total de 3 internados. 12 nuevos casos de COVID-19 hoy en nuestra ciudad, según la información provista hace instante nada más por el COE Almafuerte. En la mañana de hoy se produjo la habilitación de las mejoras y remodelaciones en la Sala B del Complejo de Salas Velatorias de la Cooperativa. Recuerden ustedes que el pasado 23 de junio, día en que la cooperativa celebraba 90 años de su fundación, se habían habilitado todas las mejoras y remodelaciones en la Sala C. Luego de varios meses de trabajo, quedaron finalizados ya lo que se hizo en la Sala B y en la ocasión hablamos con el encargado del área de servicios sociales y también con el gerente de la institución. Bueno, es muy importante, forma parte de un proyecto. Empezamos con la Sala C, ahora la Sala B y para fin de año el objetivo es terminar la Sala A y después pasaremos el frente y el resto de lo que es el edificio. Importantísimo, porque estamos mejorando un servicio tan necesario en un momento muy duro para todos. Así que por el lado de los asociados creo que es un aporte más, una ayuda más en un momento tan especial. Y por el lado de los empleados también, porque el empleado puede trabajar más cómodo, puede brindar mejor un servicio, acorde también a las necesidades, ¿no es cierto? A grandes rasgos, ¿qué es lo que se ha hecho puntualmente en esta Sala? Puntualmente lo que apuntamos al proyecto general es a la accesibilidad para todas las personas, mayormente las personas con discapacidad. Por ese motivo, la reforma importante en los baños, ¿no? El baño de discapacitados, las ramplas. Y bueno, también se han refuncionalizado los patios donde estamos ahora en este momento. Se le dio un poco más de vida, se puso la cascada, un poco de verde. Entonces la idea es hacer el lugar un poquito más agradable para poder aprovecharlo más. Eduardo, para la conducción de la cooperativa, en este caso para la gerencia y para todo el grupo de trabajo operativo de la cooperativa, ¿qué significa este momento? Realmente esto es un desafío. Es un desafío más que tenemos para ir mejorando los diferentes servicios que damos a la comunidad. Y bueno, este es un servicio que valoramos mucho, que destacamos que es muy importante, que lamentablemente no lo tenemos que usar en el mejor momento, pero a la hora que lo necesitamos tiene que estar a la altura que corresponde. Para eso la cooperativa viene trabajando no solo con el grupo humano, en lo que es capacitación, sino también en las instalaciones, porque si a la gente no le damos los medios para que pueda dar un buen servicio, difícilmente lo va a poder hacer. Esto es un paso hacia mejorar las instalaciones, en las cuales los socios pueden pasar de la mejor manera un momento que normalmente no es el mejor ni es recordable, pero está bueno tener un lugar acorde donde uno se pueda sentir cómodo. Como decía recién Ariel, apuntamos a la comodidad de tener un patio, un patio acorde que pueda no solamente estar en el encierro de la sala, si bien las salas las hemos recondicionado con el mobiliario, con los baños, todo para que sean lo más confortables posible, sino también trabajamos mucho en el espacio que tenemos al aire libre, para que la gente lo pueda también usar, utilizar, y bueno, se ha remodelado el patio interno, se han hecho algunas remodelaciones en el frente, y vamos a terminar el plan de trabajo luego de hacer la sala que nos resta, haciendo una remodelación general del frente. Acá está el compromiso y la decisión del Consejo de cuando se trata el plan de inversiones de la institución, no solamente apuntar a los servicios de energía o a los servicios que se reciben en el día a día, sino también a dedicar o a direccionar parte de los recursos a servicios tan importantes como es el servicio social. ¿Y mano de obra y materiales adquiridos todos localmente? Sí, esa es la prioridad. Esa es la prioridad, esa es la directiva del Consejo. Obviamente que se hace todo con compulsa de precios, como corresponde, pero siempre se le da prioridad, y en el caso puntual de la sala velatoria, todo lo que es los materiales y toda la mano de obra que se ha utilizado, es de aquí al más fuerte. Bien, momento de proponerles la primera pausa en los 30 minutos de Noticias, edición verano. Cuando volvamos, hay más información. La cooperativa de servicios públicos Almafuerte Limitada informa a sus asociados que se encuentra disponible una boca para el aprovisionamiento de agua ubicada sobre calle Sarmiento, en el predio de la planta potabilizadora. Este dispositivo se encuentra disponible para todos los asociados que debido a los altos consumos, producto de las altas temperaturas, presenten algún tipo de inconveniente en la provisión de agua en sus hogares. Se trata de agua con el correspondiente tratamiento de potabilización. Los vecinos que lo deseen pueden concurrir durante las 24 horas. Además, se solicita el máximo cuidado en los consumos ante la situación climática por la que estamos atravesando. Pinturas Riluxa reabre sus puertas para la atención al público. Riluxa, protección, belleza y alegría para el hogar y la industria. Fábrica de pinturas Riluxa ahora atiende nuevamente al público en su planta de España 254. Y para tu comodidad, atendemos en horario corrido de 9 a 16. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Pinturas Riluxa. Isel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-33-0033. Zona rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Abrimos el segundo bloque. Hace un par de semanas se había anunciado la jornada de limpieza de las costas del lago Piedras Moras que debió suspenderse por dos motivos. Una, las altísimas temperaturas que se registraron durante esos días, pero también el pico de casos de coronavirus que se dio en Almafuerte también por esos días. Por eso se ha reprogramado para la jornada de mañana. Desde el área ambiente de la municipalidad se hace la invitación a todos los vecinos y conocemos detalles de cómo será esa jornada de limpieza. Este sábado, mañana a partir de las 18 horas, nos vamos a encontrar en el camino de las quintas, junto con la gente de Coca-Cola y Diego Menichetti, que es el organizador de la Vuelta al Dique. Bueno, ellos nos van a colaborar y también a todos los vecinos invitarlos para este evento. ¿El evento que el vecino que quiere sumarse debe llegarse al lugar? ¿A esa hora, un rato antes? Sí, un ratito antes nos juntamos ahí. La idea es arrancar a las 18 horas. Yo seguramente esté desde las 17.30 ya ahí en el camino, esperando al vecino que se quiera sumar. También nos van a acompañar algunos funcionarios, como te decía, la gente de Coca-Cola, una consultora ambiental del siglo XXI, que también se va a sumar a esta jornada. Y bueno, ya ha salido por todas las redes y noticias de este evento que están todos invitados a participar. Marco, ¿cuál es el aporte que hace la empresa Coca-Cola en esta situación? Bueno, en esto es, desde el comodato que se firmó con los eco-puntos, lidera realizar algunos eventos durante el año. Este va a ser el primero que organizamos juntos. Esos son los que aportan, básicamente, bueno, además de las bolsas, guantes, algunas remeras y pilusos para los más chicos, ayudar en eso, en la difusión de la campaña de limpieza de la costa, que es uno de los lagos más limpios de la provincia y es súper necesario realizar estas campañas así. ¿Influye, Marco, el tema de que ha subido bastante el nivel del lago en estos días? Sí, la vez pasada ya nos encontramos, cuando se realizó en septiembre, nos encontramos bastante. Fueron más de 300 kilos de basura que juntamos en tan solo 3.000 metros. Este es un poquito más corto, son 1.800 metros, pero es impresionante la cantidad de botellas PET que se juntan, además de mucha otra basura que por ahí trae arrastrado de los diques más arriba. ¿La limpieza se va a hacer desde la zona de las Quintas hacia el este? Hacia la zona de la Cascada. ¿Hacia? Exactamente, hacia el puente nuevo. ¿El vecino que quiera asistir debe llevar algo especial para poder participar de esta jornada? No, a los cuidados del protector solar, si bien el sol ya va hasta abajo a esa hora, pero el protector solar, gorra, ropa cómoda para caminar esos 1.800 metros. Y bueno, invitarlos a todos que vayan, sobre todo apuntamos a los más jóvenes y a los nenes más chicos que puedan participar de estas jornadas ambientales que son muy educativas y muy necesarias para la ciudad. ¿Qué es lo principal que se encuentra ahí, botellas de plástico? La vez pasada encontramos casi 200 kilos de botellas, desde neumáticos, zapatillas, ropa, brasas que van a hacer los asados de los pescadores, pilas también hemos encontrado, encontramos parte de un televisor, son muchas cosas, muchas cosas creo que se encuentran, y bueno, tratamos de ir limpiando y hacer estas jornadas en el resto del año. Están todos los vecinos, chicos y grandes invitados. Sí, todos invitados, así que mañana a las 18 horas en el camino de las quintas. Vamos ahora a un tema delicado que mezcla varias facetas, entre ellos por ejemplo el delito, pero también la seguridad. No es nuevo y esto realmente preocupa y mucho a las autoridades policiales, como así también en el caso de la cooperativa de servicios públicos, no solamente de El Más Fuerte, sino de toda la zona, que se están viendo amenazados por estos hechos vandálicos, que es concretamente el robo de transformadores eléctricos, especialmente en la zona rural, que es lo que ocurrió por ejemplo en la jornada de hoy, un sector de la zona rural hacia el oeste de El Más Fuerte estuvo sin energía eléctrica durante algunas horas porque se robaron un nuevo transformador eléctrico previo, por supuesto, a desconectarlo, digamos, y voltearlo del poste donde se encontraba ubicado. Se trata de esos tambores de forma cilíndrica, esos transformadores de forma cilíndrica que están ubicados precisamente en distintos puntos de la zona rural, en este caso de El Más Fuerte. Y decía lo peligroso porque, bueno, ya hemos conocido hace pocos días que robaron un transformador de parecidas características en la zona de la entrada de la cantera Mercadal y otro perteneciente a la cooperativa de Río Tercero en cercanías de la empresa Pancor. Allí aparentemente la persona o las personas que participaron de ese ilícito sufrió terribles quemaduras producto de una descarga eléctrica fuertísima, lo que derivó en la amputación de un miembro superior y un miembro inferior. Recuerden ustedes lo que pasó hace unos meses en tierras del fundador, cuando todavía un transformador no se encontraba conectado, no estaba electrificado, fue destruido para sacar de su interior el cable de cobre. Millones de pesos cuesta un transformador en el caso de las características de la tierra del fundador. En este caso son más pequeños, de menor capacidad, varía y baja considerablemente el precio, pero es el tema de la acción, de dejar sin energía eléctrica a gente, pero también el peligro que lleva a realizar esta maniobra de sacar el transformador, deshabilitarlo, voltearlo, romperlo o llevarlo entero si se trata de un transformador chico, como en el caso de hoy. Pero bueno, realmente preocupa y mucho esta situación que volvemos a decir, pone en riesgo la vida de quien realiza este ilícito. Y recuerden ustedes que hace poco más de una semana hubo un allanamiento en nuestra ciudad donde se secuestraron cerca de 700 kilos de cable de cobre y otros elementos que estarían ligados a este ilícito, pero debido a este allanamiento, bueno, se secuestra todo esto, pero no hubo detenidos en una causa que todavía está investigando la Fiscalía de turno de Río Tercero. Vamos a otro tema más agradable, tiene tiempo todavía de cargar la reposera al auto, el mate y llegarse al parque de la casona del fundador donde está comenzando la actuación de la orquesta municipal. Recuerden ustedes que estaba previsto para la semana pasada que debió suspenderse o reprogramarse por las condiciones climáticas. Está tiempo todavía entonces de llegarse a ese lugar. Segunda y última pausa. Venimos enseguida. Gracias por ver el video. Almafuerte, Gobierno de la Ciudad. Carlos Menichetti Repuestos, una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor. Cerca de la industria, con rodamientos, correas, bulonería, elementos de seguridad, lubricantes, ofrecemos para Almafuerte y Zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o explosión de reconocidas marcas como The Wall, Stanley, Black & Decker, Bosch, Dawen Paggio. Acercate a nuestro local de Malvinas 768 con estacionamiento propio. Carlos Menichetti Repuestos, máquinas y herramientas. Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 471143-554582. Carlos Menichetti Repuestos. ¡Ey, ey, ey! Último tramo con la información, no ha habido novedades en las últimas horas con respecto al ámbito policial, lo que sí podemos mencionar que el pasado martes cuando efectivos policiales locales abordaron en la vía pública a un joven oriundo de nuestra ciudad de 25 años para un control, este se habría resistido al mismo y cuando fue registrado, requisado, le encontraron dentro de una riñonera picadura de marihuana y elementos que tienen que ver con el consumo de drogas. El joven de 25 años de nuestra ciudad quedó demorado en la alcaldía de Tribunales de Río Tercero e investiga a la Fiscalía, incluso se le ha dado parte a la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Vamos a ver, cierre de la semana con muchísimas novedades en lo que tiene que ver con la parte económica, el dólar blue bajó hoy 10 pesos, subieron las acciones argentinas y esto tiene que ver con el anuncio en la mañana de hoy del presidente del arreglo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vemos cómo repercutió esto en el mercado de granos. La soja 397 dólares, la tonelada en el mercado disponible, el maíz 230 dólares, 245 para el trigo, no cotiza el sorgo en Rosario, tampoco el girasol en la jornada de hoy. Bueno, ¿qué va a pasar con el tiempo? Último fin de semana ya de enero, estamos a horas nada más de comenzar el segundo mes del año, anticipamos el pronóstico extendido. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. 21 grados la temperatura actual está despejado para mañana sábado, despejado, una mínima de 15, máxima 31 grados, para el domingo parcialmente cubierto, 18 la mínima, 34 la máxima, cubierto, alguna posibilidad, pero muy escasa, de alguna precipitación para el lunes, 15 la mínima, 32 la máxima. La farmacia de turno en nuestra ciudad para este fin de semana estará de turno hasta mañana a las 8, Pentate Pharma en San Martín y Catamarca, desde las 8 del sábado y hasta las 8 del domingo, farmacia Levantini en Buenos Aires, 1785, y desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes, 31 de enero, farmacia Navarro en Pedro C. Molina, 100. Esto ha sido todo, nos reencontramos Dios mediante el lunes a las 21 con la semana informativa de nuestro canal Edición Verano. Que pasen ustedes un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.